Hola, ¿qué tal queridos hermanos y amigos? Felizados para todos ustedes, que alegría poder encontrarnos otra vez para compartir juntos en nuestros hogares el culto de recepción de este día tan especial que Dios nos ha regalado para ayudarnos a pensar en él y también a recobrar nuestra fuerza. Vamos a comenzar esta reunión como siempre lo hacemos, cantando en familia dos siglos. Sábado es, sábado es día del Señor, me alegraré, me alegraré en su gran amor, en su gran amor. Sábado es día del Señor, me alegraré en su gran amor. Sábado es, sábado es día del Señor. Gran gozo hay en mi alma hoy, Jesús conmigo está. Contento con su amor estoy, su dulce paz me da. Brilla el sol de Cristo en mi alma, cada día voy feliz así. Su faz sonriente al contemplar, cuánto gozo siento en mí. En mi alma hay melodías hoy, canciones a mi Rey. Feliz y libre en Cristo soy, y salvo por la fe. Brilla el sol de Cristo en mi alma, cada día voy feliz así. Su faz sonriente al contemplar, cuánto gozo siento en mí. Paz plena tengo en mi alma hoy, pues Cristo me salvó. Mis hierros rotos quedan ya, Jesús me libertó. Brilla el sol de Cristo en mi alma, cada día voy feliz así. Su faz sonriente al contemplar, cuánto gozo siento en mí. En mi alma hoy reina gratitud, y lo ores a Jesús. En su presencia hay virtud, hay gozo en su luz. Brilla el sol de Cristo en mi alma, cada día voy feliz así. Su faz sonriente al contemplar, cuánto gozo siento en mí. Su faz sonriente al contemplar, cuánto gozo siento en mí. Bien, luego de estas hermosas canciones, queremos ahora tener una palabra de oración. Padre Dios, muchas gracias por esta semana que ha concluido, y por la posibilidad de encontrarnos en familia, para recibir juntos el sábado, en la hora que está comenzando este día especial, según tu palabra dice, al ponerse el sol. Te pido que tú nos acompañes y bendigas y ayudes a tener un sábado feliz, y poder disfrutar de tu presencia en nuestro hogar. Estas cosas las pido por Jesús. Amén. Muy bien, antes del tema de esta tardecita, vamos a tener una parte musical. ¿Por qué no volvió mi Salvador? Pregunto en silencio al orar. Porque Cristo aún no regresó. ¿Y cuánto será que tardará? ¿Más quién soy yo para cuestionar los planes del Señor? ¿Y quién soy yo para preguntar las razones del Creador? Más de una cosa seguro estoy, que mi Jesús jamás falló. Él es muy sabio. Él es muy sabio. Él vendrá. Cristo vendrá. Si aún no regresó, es tiempo de confiar, de amarlo y entregarme más y más. Me espera preparando un nuevo hogar de amor. Y así vivir por siempre en paz. Viviremos en paz. Amén. 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 Estamos trabajando. Amén. Amén. Un metro ochenta solamente a los seis años. La historia cuenta que una vez, como tantas veces, se golpeó con el umbral de la puerta y la maestra tuvo que consolarlo, como a cualquier niño de seis años que se golpea, pero la maestra tuvo que ponerse en punta de pie para poder secar las lágrimas de su rostro porque a los seis años Robert Badlow medía ni más ni menos que un metro ochenta. Un metro ochenta y la maestra tuvo que así consolarlo. Bueno, seis años, un metro ochenta. Una vida lamentablemente breve, murió a los 22 años en 1940 y la posteridad lo recuerda como el hombre más alto que vivió, dos o tres centímetros más que su segundo en ese récord. El avance de la ciencia hoy felizmente impide que otras personas como Robert sufran de gigantismo. La medicina logró contener esos crecimientos desmesurados a través de un problema de la glándula pituitaria. Crecer, en el caso de Robert, era malo. Todos queremos que nuestros hijos crezcan, pero luego que crezcan, crezcan y se desmesuren en su crecimiento. En relación con un peso normal, medía medio metro como tantos bebés, pero antes del primario ya doblaba en peso y altura a muchos chicos de su edad y cuando comenzó a estudiar en la primaria medía ya como su propio padre. Al principio sus padres pensaron que había algún otro gigante en la familia, pero no lo había. Eran otros tiempos de menos información. Así que llevó bastante tiempo de encontrar que el problema era un problema de gigantismo a través de un trastorno en la glándula pituitaria. El mundo era demasiado chico para Robert. En su gira solía dormir en hoteles que no habían calculado el ingreso de un pasajero tan grande, tan alto. Así que juntaban las camas necesarias para poderlo acomodar y que descanse. Durante una oportunidad, un hotel que sí sabía de su visita, fabricó una cama a medida y entonces luego lo usó para promocionarse ese propio hotel o posada. El mundo era demasiado chico para él. Una vez su padre discutió con un chofer de ómnibus que quería comprarle boleto de adulto a Robert cuando en realidad era un niño. En esa altura también lo obligaba a estar siempre alerta contra puertas, vigas o dinteles que podían ser muy peligrosos para él. Este jovencito, este gigante pequeño, gigante por fuera pequeño como todo niño o jovencito, nunca pudo jugar. Se movía con mucha dificultad, su circulación en las piernas no era buena, las articulaciones poco podían resistir tanto tamaño. Por eso no pudo practicar deportes o jugar al básquet como algunos suponían que podía hacerlo por su gran altura. No, no pudo hacerlo, pero sí se refugió en la lectura y él leía 300 libros por año porque en la lectura llegó a ser su mejor amiga y compañera. Él llegó a ser también un fenómeno de multitudes porque todos querían ver al gigante de cerca. El destino de él ya estaba casi marcado, no en los deportes, al circo. Y entonces él hacía giras por diferentes circos y se presentaba con traje y corbata, sonreía, charlaba con la gente, se sacaba fotos. Todos querían estar cerca de ese gran gigante. Y también fue un modelo publicitario de gorras y zapatos, una celebridad para la época. Había nacido en el pequeño pueblo de Alton, el Ininoise. Un museo local aún conserva alguna de sus pertenencias y hay una estatua que recuerda que allí nació el hombre más alto que alguna vez vivió, Robert Badlow. En uno de sus viajes, cuando visitó un bosque de secuoyas inmenso, dijo, papá, es la primera vez que me siento tan pequeño. Y realmente alrededor de la creación reyosa de Dios, ahí sí pudo tomar la dimensión de quién era, cómo cada persona es pequeño ante la creación de Dios. Lamentablemente en una de sus giras pasó demasiado tiempo parado y comenzó a perder la sensibilidad en sus piernas. Ya caminaba con bastón a los 20 años porque trasladarse era muy doloroso. Y entonces descubrieron una gran ampolla en sus pantorrillas que empezó a superar, infectarse, tener fiebre. Lo cierto es que los médicos no pudieron contener esa infección y esa misma noche, mientras dormía, en 1940, con solo 22 años, Robert Badlow murió allí, lejos de su casa, mientras estaba en una de sus giras. Sus funerales fueron muy concurridos, más de 40.000 personas se dieron a la calle para ver el ataúd de 3 metros que acarriaban 16 personas. Su madre, dolida por ese espectáculo que se había generado en relación con su hijo, quemó, rompió todas sus pertenencias y Robert Badlow quedó hasta el día de hoy como el hombre más alto que alguna vez vivió. Acá algunas fotos de quién era Badlow y sus padres, familia, amigos. Notemos esa dimensión gigante. Quizá Goliath fue de una altura similar. Allí tenemos al joven Robert y sacó un bastón a una tan corta edad. Y allí el ataúd de 3 metros en el cual fue sepultado. Se escribieron dos libros sobre su vida, Jennifer Phillips y Owen Brannan, escribieron dos libros sobre el niño gigante y la vida de Robert Badlow. Bueno, Robert Badlow fue muy alto pero también fue un jovencito y adolescente muy solo. Tan alto como solo. ¿Conocemos a alguna persona que fuera más alta o estuviera más sola que Badlow? ¿Alguien más alto, más solo que Badlow? Seguramente Jesús fue esa persona. Fue el más alto seguramente. La Biblia presenta a Jesús en Jeremías 20 y Isaías 42 como el más alto, el poderoso gigante que está siempre dispuesto para pelear por sus hijos. Dice Jeremías 20 y 11, También dice Jehová está conmigo como un poderoso gigante, por tanto los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán, serán avergonzados en gran manera porque no prosperarán, tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. También dice Jeremías 42, Jehová saldrá como un gigante y como el de un guerrero despertará su celo, gritará, dará su grito de guerra y prevalecerá contra sus enemigos. Jesús es el más alto que alguna vez vivió y pisó este mundo. Pero tan alto y a la vez llega tan bajo. Dios es alto y sublime pero también llega hasta el fondo, hasta el que necesita su ayuda en lo más bajo que pueda caer alguien en este mundo. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita en la eternidad cuyo nombre es el santo. Yo habito en la altura y en la santidad. Pero habito también con el quebrantado y humilde espíritu, para reivindicar el espíritu de los humildes y para dignificar el corazón de los quebrantados. El Señor es tan alto pero también puede llegar hasta lo más bajo. Robert no tenía mucho movimiento, imposible, para una persona de ese tamaño. Pero el Señor sí puede llegar a lo más alto y también a lo más bajo. De hecho la tierra, este mundo pequeño, es en la Biblia descrito poéticamente como el estrado de los pies del Señor. Tan inmenso es nuestro Dios. Isaías 66 dice que va dicho el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. Y también Jesús en Mateo 5 dice, no cubreis de ninguna manera ni por el cielo porque es el trono de Dios ni por la tierra porque es el estrado de sus pies. Así se califica a Dios, ¿no es cierto? Sentado en el cielo pero cuyos pies cubren y están en la tierra. Filipeses también nos dice otro movimiento interesante del Dios alto y sublime, que llegó, bajó de lo más alto, lo más bajo, para luego recuperar su sitio elevado en lo máximo. Filipeses 2.5.12 dice, ayer pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, el que siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual de Dios como que hace que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando la forma de siervos y semejante a los hombres, más aún hallándose la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose un diente hasta la muerte y muerte de cruz. Nadie bajó más bajo de lo que bajó el más alto. Eso queda claro en Filipeses 2.5. El más alto, solo el más alto podía llegar hasta lo más bajo. Por eso Dios también lo exaltó sobre todas las cosas y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que el nombre de Jesús se doble todas las rodillas de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre, de lo más alto a lo más bajo y volviendo otra vez a su sitio elevado. Jesús también fue, no solamente el más alto, sino el más sanitario. Solo transitó el Getsemaní. Nadie lo acompañaría de su dolor. Nadie pisaría el lagar de la aflicción junto con él. Ninguno de los que gozó sus bendiciones lo acompañó. No era el dolor de una persona, sino el de toda la humanidad que cargaba su corazón. No era consecuencia de sus propios pecados, sino de todos los pecados de toda la raza humana. Tampoco era el temor de quedar sin tronos, sino el terror de quedar fuera de la presencia del Padre para siempre. Él fue el más solitario, incluso en el Golgota también caminó y avanzó solo. El más capaz de sus colaboradores lo traicionó. Los sacerdotes atacaron a Cristo, el sumo sacerdote del Santorio Celestial. Cuando tuvo sed, le dieron un hombre baja y mundo que no se podía tomar. Cuando se bamboleaba bajo el peso de la cruz, el que lo ayudó, lo hizo obligado por un soldado romano. Hoy en día, nosotros somos las manos y las piernas, el cuerpo de Cristo. El gran cuerpo de Cristo que es la Iglesia. No dejemos solo una vez más al Señor Jesús. No pudimos quizás hablar con Él aquella noche en Getsemaní, pero podemos hablar por los que necesitamos salvar o recuperar. No pudimos levantar el peso de la cruz, pero hoy podemos evitar cargarlo con el peso necesario del pecado voluntario. No pudimos evitar que lo traicionaran a Judas, pero sí podemos evitarlo traicionarlo nosotros. No pudimos desactivar las intrigas en su contra, pero también nosotros no podemos ser fieles sacerdotes, sino como los del templo que tramaba su muerte. No pudimos darle a qué comer o beber cuando transitaba la vía dolorosa hacia el Calvario, pero sí podemos hoy a un hermano más pequeño o en dificultades poder darle esa ayuda, si necesita. No pudimos ayudarle con su cruz, pero sí podemos tomar nuestra propia cruz con fe y con interés y seguir al Señor. No dejemos solo al Señor, al alto y sublime. Él sigue estando en nuestro mundo y sigue actuando para pronto llevarnos alto junto con Él. Pensemos en esto mientras escuchamos esta parte musical. Tal como soy de pecado, Pecador, sin otra fianza que tu amor. A tu llamado vengo a ti, Cordero de Dios, Emea, tal como soy con mi maldad, Miseria, pena y ceguedad, Pues hay remedio pleno en ti, Cordero de Dios, Emea, tal como soy me aceptarás, Perdón y alivio me darás, Pues tu promero de Dios, Emme aquí, Cordero de Dios, Él me ha creído y que podamos tener un feliz sábado y ayudarnos para todos los días a caminar cerca tuyo y gracias por estar presente como un protector gigante cerca de tus hijos en todas circunstancias. Le damos gracias por eso, en nombre de Jesús. Amén. Bien, queridos hermanos y amigos, los invito mañana a participar de la Escuela Semática y el sermón que viene con la Asociación Central en el canal de la Asociación Central que tiene YouTube. También nosotros vamos a tener, como siempre, el culto de oración distrital 20 horas en este canal de Edgardo Iborno y por supuesto los sábados 6 y cuarto en directo en la recepción del sábado y a las 7 de la tarde por Canal 2 de Libertador. Que tengamos un muy feliz sábado.